hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a montan blake warband europe 1200 y seguimos aquí en la campaña con ol de salam vamos hacia ocana los voluntarios de ser dos siervos castellanos vamos a empezar a repartir los siervos reclutamos los voluntarios más siervos castellanos y señor vámonos alcalá que seguro que todos estos sitios ya hemos estado pero bueno un siervo castellano muy bien venga vamos a suceda bandidos anda ya anda ya vamos a guadalajara vamos a reclutar a los sargentos que yo sí que me gustan a ver recluta de sargentos cuatro hombres de a pie castellanos vale los hombres de a pie son los que me tengo que quedar y los siervos pues evidentemente son los que me voy a quitar de en medio en cuanto pueda muy bien cuánto dinero teníamos no recuerdo cinco mil con cinco miramos bien nada estamos en madrid vale pues en toledo acabamos de estar vámonos a talavera y vamos a dejar más guarnición en moneda porque no queremos que nos pase lo que nos ha pasado que ya sabéis que eso es muy 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 duro venga a talavera se ha dicho incidente fronterizo una aldea por condado de tolosa vale reclutemos voluntarios nadie quiere venirse pues nada nos vamos a trujillo por dónde va mi ahí está ahí estoy con 180 hombres 191 nos acercamos solicitamos retamos sargentos murtacica vamos a cogerlos a ver y ahora nos vamos aquí vamos a reclutar más voluntarios que sean los muhagatas estos voluntarios nadie parece estar interesado estamos construyendo un molino porque el molino nos da buenas cosas mira aquí a ver molino 5000 son muchos denarios y además ya he dicho que no tengo así que nada en una casa salida os permite descansar en la ley pagar a vuestras tropas la mitad de sueldo mientras estéis descansando con el nuevo grupo con mayor conocimiento de ingeniería tres cálculos que construir 71 días bueno eso de 61 días da igual la escuela todas estas cosas hacen falta pero más adelante vamos a cáceres y vamos a empezar a dejar aquí a gente posicionar guarnición aquí y aquí vamos a posicionar pues mira vamos a al siervo castellano entregamos todos la milicia castellana los entregamos la milicia leonesa entregamos y los murchas tica estos vamos a entregar también hombre al menos que haya una ni vais a una guarnición no te falta que sea buena pero al menos que puedan aguantar un poco con un poco solo mira arquero arquero siervo 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 hace falta más arqueros hacen falta mucho más arqueros tratará la corte aquí y construir un puesto mensajero doctor de prisionero hombre esto me gustaría pero no tengo dinero igual que aquí tampoco así esto sin puesto y mensajería que permite cada miembro del grupo a ver compuesto me permite los cambios enviar su mensaje cuando se acercan enemigos incluso si estáis lejos vamos a olvidarlo tratará la corte aquí y construir no eso no lo que yo quiero es mueva tu su corte aquí nada no no quiero caminar por el patio no vale pues ya está hoy qué bonito qué bonito el castillico pues nada vamos a esperar aquí durante un tiempo no mentiras nos vamos o no mejor vamos a hacer el señor un momento pero creo que aquí en esta sala del señor no tengo a nadie con quien hablar si no tengo a nadie quien administre esto eso es una lástima igual es porque me hace falta más gente vamos a volver vamos a buscar gente y vamos a badajoz vamos a la taberna y a ver si ahí tenemos a gente a quien trae y lo podemos convertir en nuestro administrador por ejemplo hemos caído una trampa casi es en la mar si con que esas llevamos toma toma y tú sí sí dispara otra 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 toma jaja te estás dando ahí contra la pared y tú de dónde ha salido bebé venga va que venga otro 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 bueno con nada nos cantamos experiencia nos llevamos denarios así que oye la cosa bien visitamos la taberna por favor que haya alguien que se quiera venir conmigo en estos un negrero no de estos a un viajero una vez de saber dónde se encuentra un pretendiente claro estoy buscando mis acompañantes no importa estas tierras oportunidades donde pueden contar a quienes tienen esas pretensiones un presidente del trono estaría en peligro de muerte en su propio país naturalmente por lo tanto suelen vivir en cortes rivales claro que sí pues nada y ese tiene pinta de mercenario más que de otra cosa que lástima ahora con el maestro del gremio que es lo que hemos hecho antes y un negocio aquí que me dices 266 no tengo dinero de para nada pero por hacerme una idea 540 por 6000 está bien 755 que seguro que es lo que más da me equivocado disculpadme el hierro vamos a irnos salimos y donde podríamos ir donde podríamos ir vamos a lisboa y bueno hemos estado pertenece a la orden de santiago por lo que veo no veas cómo están las órdenes de caballería no por aquí podemos mejorar soldados un grupo se acerca aquí se acerca allí mira un torneo venga va a apostar por vuestra persona ver participantes espada contratada luchadores veteranos apostamos 100 denarios y luchamos en la próxima ronda claro que sí mandando caballo mandando lanza la era la equis vamos a por estos ahora no 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 te quedes aquí no te quedes aquí no te quedes aquí no te quedes aquí creo que se quedan quietos estos o como va bueno venga vamos a por los azul no yo soy azul a ese es un compañero soy compañero no sé si voy a caballo porque puedo ir a caballo es porque me han dado hombre la armadura si está la que llevo ahora no lo sé a ver vamos contra el jinete aquel oeste lo he matado no ahora sí vale pues nada ese es cuestión de tiempo que caiga así que venga hoy va vamos a desmontar desmontemos nada vamos con nuestro equipo es por lo que veo vale pues me al final no me voy a hacer nada muy bien buen trabajo apostar por vuestra persona 100 denares más adelante luchamos en la próxima ronda a vale o sea yo voy con el equipo que tengo ah pues está bien me gusta hemos hecho 26 puntos de daño me vamos a apoyar más bien no quedado a otro vamos a por el verde este de aquí pues mira se pensaba que iba a dar más problema y no muy bien me da miedo en enfrentarme a ese del casco apostamos otros 100 denares lucha de la próxima ronda venga 31 puntos de daño por aquí 49 por allá frena 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 bien matas entre vosotros eso es a mi compañero verde ya lo habéis matado pues ya está y ahora sólo quedas tú no pues venga vamos a aprovecharnos un poquito del caballo vamos a girar giramos 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 y venga a por ti 32 ah vale 32 puntos de experiencia perfecto eh apostamos por nuestra persona 100 denares luchamos en la próxima ronda vale a ver que a este tío en principio le echó daño me hablamos desmontado eso ya salgo ahí va bien 23 puntos de daño no está nada mal vale pues venga como te lo has bajado a ese no ya a no ahora sí madre mía que dominio que dominio sobre el caballo a ver participantes que quedan nada ya estamos a punto de acabar ya echamos en el próximo bien lo bueno es que yo siempre voy a caballo y eso me da una ventaja bastante importante y además sería navidad por mí pues mejor porque así que me lo matan vale uno menos ahí estamos ahí estamos madre mía coldes como controla y ahora sólo queda el espagachín mercenario y yo apostamos por nuestra persona adelante y ruchamos en la próxima ronda bueno chico se acabó haber mejorado vuestra aval en 43 puntos del año y ya está y ya está sí señor ganamos 200 denares supongo y ganamos en 1980 porque si vuestro renombre ha crecido 20 puntos muy bien pues mira me podría reunir en el banquete a ver quién hay que cuando hay nada no hay nadie gran maestro gonzalo rodríguez pues mira hola soy el gran maestro gonzalo rodríguez del regente de la orden de santiago y el señor de lisboa ucles vale me han dicho que pretendéis cuestionar mis derechos del trono de calra ya no hace falta que diga que no me agrada esa noticia no obstante podemos hablar claro que sí deseo haceros una pregunta hemos mejorado algo es algo necesito saber qué estáis haciendo qué noticias en el reino cómo va la guerra una que noticias y en el reino no estamos nos estamos reuniendo en un banquete del igual y más continua con el banquete a menos que haya una emergencia a ver otros planes bueno verdad tiene que buscar una esposa si te voy a buscar una esposa eso creo por las que reclutemos milicianos bueno mira milicia portuguesa se vienen pues que se vengan hemos venido a entrar en la taberna que no se nos olvide viajero y lancero mercenario quien no pero porque no encuentro a nadie madre mía esta búsqueda tiene pinta de ser muy infructuosa donde podríamos ir ahora a coimbra vamos a coimbra pero vaya que están todos súper enfadados porque me he declarado rey no están todos enfadísimos pues oye si consigo mi castillo que se le va a hacer reclutamos 12 milicia de milicia portuguesa a ver visitemos la taberna hondero hondero no hondero mercenario me cachis en la mar nos vamos a ver dónde más podríamos ir así así viendo por el mapa pues venga vayamos a sevilla hasta sevilla nos vamos a trasladar esto que es bueno está saqueado así que nada vámonos a sevilla sevilla allá vamos ahora igual estoy reclutando demasiado pero bueno yo creo que no todo lo que sea dejarlo luego en la guarnición es bueno y qué está pasando vale 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 bueno al menos hemos visto desde un torneo me gusta cómo hacer los torneos porque lo hacen con el equipo que tú tienes y claro mi equipo es bastante bestia la verdad está bastante bastante bien a ver vale cruzamos por aquí y nos vamos a sevilla eso es a ver primero de milicianos dos gustos urbanos se vienen y luego visitar la taberna vale no 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 entres pegando patadas porque a la gente no le gusta mira este podría espada contratada a ver pues tiene pinta de interesante amigo podría ser vuestro nombre puesto que habéis pedido una valente paolo barrer y arquero y ladrón aquí para serviros no soy vos sol de salam quien lideráis una bien conocida compañía de hombres quizá os interese oír esto nací en la ciudad de mesina en sicilia mi familia era muy pobre por lo que para conseguir las cosas que quería tuve que aprender a coger de los demás con el tiempo me hice lo bastante bueno con ello me fui que fui en ello que fue escurridizo como una serpiente y silencioso como una sombra aunque no se puede decir que no hubiera otra opción en este negocio los torpes no duran mucho cuando llegué a la edad suficiente comentó comencé a pasar por sicilia cometiendo pequeños robos aquí y allá el truco usted no robar demasiado ni en demasiada gente en un solo lugar y también aprender a ocultar vuestras ganancias suficientemente bien como para que no te atrapen con el tiempo me establecí en catania otra ciudad del estado de sicilia necesitaba aparentar para que la gente no empezara a preguntarme cómo podía vivir de la nada así que empecé a trabajar como chico de los recados para un determinado comerciante todo transcurría sin problemas hasta que no puede resistirme y compartir hecho con su joven hija tenía la esperanza de que su padre no se enterara pero lo hizo la pobre joven terminó en un monasterio yo opté por huir han pasado tres años desde aquella estado en la deriva en lugar se van a gargantar bueno ya me voy a evitarlo se cobran de una espada pero siempre he sido más efectivo con un arco birmanos ya ves con el talento suficiente y práctica un arco puede ser tal edad y silencioso como una laga en la oscuridad además mancharme las ropas de sangre nunca ha sido una mis ideas favoritas ajá muy bien vale pues estupendo y no me ha pedido dinero muy bien muy bien muy bien espada contratada bueno pues ya tenemos aún no más salimos y vamos a verlo no habrá tendremos que hablar con él a ver hablemos como mariscal dejadme ver vuestro equipamiento no apuestas habilidades agilidad 12 inteligencia 12 muy bien a ver qué tiene a mis al inventario yotear muy bien rastrear saquear atletismo maestría en armas potencia tensado este es una barbaridad quería hacerse una pregunta a ver como pensáis que marchan las cosas en esta compañía vale está satisfecho muy bien muy bien vamos a hablar otra vez con él quería hacer otra pregunta os interesaría tener un feudo supongo que sabéis que pretendo ser ríe estas tierras me ayudáis a mi causa entonces quedad conmigo porque no sé qué qué vais a hacer vale entonces pamplona me habéis dicho que me la quede pero puedo ofrecerle otras cosas pues no cáceres es que no sé si ofrecerle cáceres me gustaría hablar que sobre cómo administrar no pero me gustaría tener un administrador yo supongo que no puedo igual le podría dar cáceres olvidarme yo de cáceres o qué es una duda que me corroe a ver vámonos vámonos a vámonos a cáceres y podríamos darle pues sigamos si le damos cáceres a él le darán estos dos y yo sabes sabéis que vamos voy a esperar a cobrar y una vez ya me den el dinero ya que estamos nos pasamos por córdoba y una vez me den el dinero pues ya miramos reclutamos en la arena no en la taberna negrero francisco de asís francisco de asís ese fue un san francisco de asís no fue un teólogo muy importante así un filósofo bueno se puede llamar filósofo condenado por la envía de los de los doctores cabezas huecas de mi universidad y ganarme a ganarme la vida como cirujano itinerante un mercader de esta ciudad me encontró para curar a su hijo que había quedado en coma al caer el suelo de un balcón trepané el cráneo del paciente con éxito para reducir la hinchazón del cerebro pero la familia ignoró mi consejo de tratar las fiebres con tintura de corteza de seduce y el chico terminó muriendo el padre en vez de recompensar algunos esfuerzos me acusó de hechicería vale el señor de este castillo no quiere arrestarme pero tengo ganas de ser ah vale bueno como ya os dije soy un cirujano no un médico de universidad que nunca ha tocado un cadáver pueden suciarme las manos pues que bien genial pues ahora no encontramos a gente ya hemos encontrado dos perfecto salimos es que es que es gente que me viene también para mi grupo que a mí me da pena empezar a darles tierras a ver hablemos deja de primero tu equipamiento mira un 20 esto te vendría mejor por si acaso entras en combate básicamente es por si acaso requiere fuerza 7 bueno pues mira te pondremos esto también una daga yo tengo nada aquí y nada pues no te voy a dar una lanza de caballería esto es una lanza de guerra y esto es una de caballería vamos a poner la de caballería a ver si luego cuando vamos a caballo nos va mejor que supongo que sí pues nada nos volvemos que podéis decirme de vuestras habilidades vamos a ver a misa de inventario 3 trata de heridas 2 cirugía 1 bueno en cirugía estás un poco verde tengo que decirlo vale pues nada a mí a mi hombre le voy a subir fuerza agilidad y carisma ya la inteligencia se va a quedar este y ya está a ver quería haceros una pregunta contadme esa pregunta cómo marchan las cosas en esta compañía estoy feliz vale está perfecto no importa hecho y haciéndonos íbamos que no recuerdo vaya vaya que estamos podemos a badajoz también vamos a pasearnos hacia badajoz y venga a por ellos que vamos 204 hombres nos flipé y nos flipé que con eso no puedo hacer absolutamente nada reclutamos milicianos 99 si vienen perfecto vamos a visitar la taberna como hemos estado haciendo en todo en todo este episodio a ver viajero mira viajero nada los viajeros no para chines los viajeros sólo nos dicen qué hacer o cómo hacerlo en qué momento ya está no me gusta vale y nos vamos a cáceres ya que estamos lo malo es que no hemos cobrado no este en este episodio que mal vale a ver ir a saber el señor reclutar sargentos un infante 20 para aquí mover su corte aquí vale harían falta ciertas reformas principalmente necesitarías un juego de herramientas y un rollo de terciopelo también pasar un cierto tiempo hasta que todos vuestros seguidores se traigan aquí desear continuar no vale a ver me dijisteis que me quedase con pamplona a pamplona me la quiero quedar vale pero no sé si os referís a que me quede con todo lo de alrededor de pamplona o sólo con pamplona porque pamplona al fin y al cabo como veis aquí es un castillo no no es una ciudad bueno lo dejaremos de momento lo dejaremos tal como estamos vale yo de momento voy a dejar así y nada voy a dejar aquí el episodio espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribiros nos vemos en el próximo episodio por cierto vamos a hacer una cosa antes de irnos vale pues ya está nos vemos en el próximo episodio hasta luego